ay marshall que frío que hace no entiendo por qué nos han puesto aquí en la terraza estaríamos mejor dentro dentro de casa con los otros juguetes tienes razón rocky yo también me estoy congelando esto es genial otra vez vaya mira éveres qué pasa que ya no tiene frío no lo sé vamos a preguntarle a ver es éveres hola chicos porque no bajáis a jugar no no que hace mucho frío nos estamos congelando tú no tienes frío a mí me encanta el frío chicos chicos vosotros también tenéis frío es que yo me estoy congelando éveres tú es que estás acostumbrada a la nieve pero marshall rabel tenéis razón no hay derecho yo también quiero estar con los otros juguetes calentito dentro de casa mirad por ahí viene rider a ver qué opina el rider rider hola chicos qué pasa que es que nos estamos congelando tú no tienes frío pues ahora que lo decís sí aquí afuera hace mucho frío creo que deberíamos hablar con la patrulla canina de verdad y exigirles que nos lleven dentro con los otros juguetes y así estar más calentitos chicos oís eso parecen los juguetes de la patrulla canina parece que están discutiendo sobre algo si los estoy oyendo tenéis razón tenemos que ver a ver qué pasa venga vamos a visitar a los juguetes quien se sube conmigo en el patinete rojo yo yo pues vamos a agarrar fuerte sky tú conmigo en el patinete azul venga vamos vale vale chicos chicos no me dejéis atrás mira por ahí viene la patrulla canina de verdad si chicos es hora de que sepan lo que está pasando aquí hola 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 ay 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 dejadme paso dejadme paso hola juguetes de la patrulla canina qué está pasando aquí os estamos oyendo discutir cuéntaselo rider cuéntaselo el que que me tenéis que contar ahora estoy intrigado dime rider de juguete que me tienes que contar pues pues que desde que nos habéis puesto en la terraza no estamos muy a gusto porque tenemos frío se estaba mejor dentro y queríamos pediros a ver si podéis volver a llevarnos dentro por favor bueno la verdad es que a mí me encanta este fresquito pero lo que diga la mayoría aaaah es eso chicos pues ningún problema haberlo dicho antes cachorros tenemos una nueva misión llevar a nuestros juguetes adentro aquí se están muriendo de frío eso está hecho propongo una cosa porque no vamos a buscar el camión de la patrulla canina ponemos el centro de mando encima así será todo mucho más fácil bien pensado chase es una idea genial patrulla canina todos a una chai siempre alerta señor allá voy pues ya habéis oído chicos coger vuestros vehículos que os trasladaremos a todos dentro de casa bien 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 viva la patrulla canina de verdad preparados para salir a toda mecha preparado a mi coche de policía chicos chicos yo me llevo mi deslizador oye dónde está rabel aquí estoy chicos que quiero hacer mi última bajadita guau listo a mi súper excavadora ya estamos aquí muy bien chicos venga adelante ya podéis subir al camión abrimos la puerta de acceso todo listo chicos vengas caíta tú la primera oye rabel quieres dejar de empujarme con la excavadora es que no avanzas venga venga avanza ya voy vale vale perdona qué penita con lo bien que estaba yo aquí afuera con el fresquito no te preocupes se veréis de juguete si quieres una vez al día tú y yo saldremos a la terraza a que nos dé el fresquito anda eso sería genial eres mi juguete preferido ahhh allá voy ya está todo listo para ponernos en marcha señor perfecto pues ahora entre todos tendremos que coger el centro de mando venga echarme una mano voy 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 yo lo levantaré por aquí venga chicos uff como pesa adelante conseguido ya tenemos el centro de mando encima del camión bien bien yo conduciré y vosotros manteneros alerta por si nos encontramos con algún impedimiento por el camino sí señor sí señor vaya cogeros fuerte un poco más un poco más tenemos que superar esto bien ya estamos dentro chicos este será un buen sitio creo que ha sido buena idea así tenemos nuestros juguetes más a mano y podemos venir a jugar con ellos cuando queramos sí es verdad voy a abrirles la puerta para que puedan salir chicos ya podéis salir bienvenidos a vuestra nueva casita ya anda este sitio si que mola sí se está calentito chicos venga que hacéis ahí parados que no queréis ir a jugar sí espero que aquí estéis a gusto chicos y cualquier cosa nos lo decís ya sabéis que a nosotros nos encanta que estéis bien muchas gracias por todo raider de verdad y espero que vengáis más a menudo a jugar con nosotros sí claro eso está hecho raider de juguete pero ahora tenemos que marcharnos que tenemos un rescate en camino vosotros a divertiros chicos tenemos que irnos me han llamado para un rescate de acuerdo raider vamos chicos como ha dicho raider de verdad a divertirnos bien quien se quiera divertir de verdad que me siga que voy que voy jaer manita a estado genial a ayudar a la patrulla canina de juguete os ha gustado el vídeo si es así darle manitas para arriba Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Os vamos a hacer una preguntita. A ver, ¿quién me sabe decir qué juguete de la patrulla canina? ¡No tenía frío! Quien lo sepa, que lo deje aquí abajo en comentarios. Y antes de irme, voy a enviar saluditos. Un besito súper fuerte a Darly. ¡Mua, Darly! Otro para Irene de Yecla. ¡Mua, guapa! Otro para Heidi. ¡Mua, guapa! Y el último para Julián, Alberto, Delgado, Triana. ¡Mua, guapetón! Y a todos, chicos, ¡nos vemos en la siguiente aventura! ¡Adiós!